Pero me acordé que ustedes son perfectos enredadores. Y a mí nadie me va a enredar. Mayo vuelve. Señor Ferrari, 11 meses le quedan. Ojalá y tenga la misma sonrisa entre 11 meses. Porque si no estamos aquí, vamos a estar en la calle. Señor Meana, está en desacato con la Corte Suprema de Justicia. En alto desacato, tres fallos de la Corte Suprema de Justicia. Nunca piense que siempre los políticos lo van a apoyar. Mírese en el espejo de los que hoy suben y bajan tribunales. Se lo digo con la mayor de la sinceridad. Un diputado panameñista le dijo a Rafael Guardia en la comisión de presupuesto, yo estaba presento. Cuidado, Rafa, y quedas preso. Cuidado, y quedan presos. Dios los bendiga. Gracias, presidente. Gracias.